Cuando estoy lejos de ti, las estrellas no brillan Cuando estoy lejos de ti, ya no da luz el sol Porque cuando estás cerca, veo la vida distinta Porque tú me enseñaste a vivir con amor Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir Porque estás dentro mío, palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir sin tu amor Y me niego a perderte, si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Cuando estoy lejos de ti, me hacen falta tus caricias Cuando estoy lejos de ti, se me nubla la razón Porque si no estás aquí, hay un vacío en mi pecho Que no lo llena el recuerdo de tanta pasión Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir Porque estás dentro mío, porque estás dentro mío, palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir sin tu amor Y me niego a perderte, si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Dentro de mí Ya está escrito en el destino, que se crucen los caminos Más allá del horizonte, donde nacen corazones Porque estás dentro mío, palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir sin tu amor Y me niego a perderte, si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro 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 de mí